Ya lo dijo, ¿quién lo dijo? Los últimos serán los primeros, por eso usted siempre va a ser el primero en saber cómo están las cosas por el barrio, qué se dice, qué se cuenta, qué se comenta. No, Willy, Willy, la noticia del día, porque se queda hasta lo último del noticiero. Hasta que suena el silbatazo y ese varón no rueda más. Y más le vale, ¿sabe por qué? Porque esta noche, antes de apagar la luz, muchos advierten las autoridades sobre los robos en esta época navideña. Pero este intento de robo fue muy peculiar, porque sucedió a plena luz del día y ante los ojos atónitos de miles de personas. Sin embargo, lo increíble es lo que esta persona intentaba robarse y cómo trató de hacerlo. Ahí muere, ahí le va. Míreme, míreme, gritando, Dios es una mujer. Esta mujer que ve en pantalla, semidesnuda, trató de robar la estatua del niño Jesús del Pesebre, que está colocado nada más y nada menos que en la plaza de San Pedro en pleno corazón del Vaticano. Un guardia del Vaticano, como pudo ver, logró arrestar a la mujer que, según se informó, es integrante de un grupo feminista llamado Femen, la Feme Fatal, que tiene como lema Mi cuerpo es mi arma. Aunque, como se puede ver en su espalda, la mujer tenía pintada la frase Dios es una mujer. El portal del grupo feminista identificó a la mujer como Alisa Vinograda, o Vinograda, a la que calificaron, escuche este término, que esto vale oro, calificaron de sex-tremista. No sé por qué tengo la impresión de que ese término va a dar mucho de qué hablar. Todo esto sucedió tan solo unas horas antes de que el Papa Francisco pronunciara su mensaje navideño ante más de 50.000 espectadores congregados en la plaza. Imagínense lo que hubiera dicho el Papa de haber visto esa escena. Se lo dejo de tarea. Así nos vamos, pero nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar y con la misma gente. No me fallo.